La ciudad de Lima Al iniciarse el periodo republicano, se mantuvieron principalmente las costumbres navideñas heredadas de la colonia. La ciudad de Lima siempre se caracterizó por su gran cantidad de templos e iglesias. Durante el siglo XIX, se festejaba la Navidad con alegría y devoción, con música y rezos. Como ya adelantamos, la capital del Perú tenía una población diversa. Criollos descendientes de españoles, esclavos negros y numerosos vendedores ambulantes indígenas, mestizos, zambos y mulatos. Esto le daba un cariz especial a la ciudad, que sorprendía a los viajeros extranjeros, porque ya desde entonces era, como le decimos hoy, un crisol de razas. El ilustre tradicionalista Ricardo Palma, que nació en Lima en 1833, fue testigo excepcional de las costumbres navideñas en la capital, que abarcaban todo el mes de diciembre. Ricardo Palma, nuestro gran tradicionalista que está sentado junto a mí aquí en el Parque Tradiciones en Miraflores, se refirió en dos tradiciones a la Navidad, en el mes de diciembre, en la Lima Antigua y los Barbones. Sin embargo, a lo largo de su obra, con la picardía que lo caracterizaba, también hizo algunas alusiones al periodo navideño. Por ejemplo, decía que una persona mayor podía frizar las 60 navidades. Y también alguna vez se refirió a una mujer diciendo que tenía más garbo que una reina, y más ángel en la cara que un retablo de Navidad. Según refiere Palma, los festejos navideños empezaban los primeros días de diciembre, mes íntegro de jaraneta y bebendurria, términos que usa para referirse al baile y al trago. Quien menciona que era la bebida tradicional, el pisco, es Ricardo Palma. Desde el 7 y 8 de diciembre, se celebraba en las casas limeñas el altar de la Purísima, dedicado a la Virgen María y su Inmaculada Concepción. Desde las 7 de la noche, este altar era visitado por amigos y amigas de la casa. La reunión empezaba con un rosario de cinco misterios, acompañado de cánticos a la Virgen. Luego, seguía la charla de un fraile, y se cerraba el ritual religioso con alegres villancicos entonados al compás del clavicordio y el violín. Como broche de oro, empezaba la jarana. Después de las 10 de la noche, hora en que se despedían los convidados de etiqueta, principiaba lo bueno y lo sabroso, jarana en regla. Las parejas se sucedían bailando delante del altar, el hondú, el paspie, la pieza inglesa y demás bailes de sociedad por entonces a la moda. Por supuesto que las copas menudeaban. Y ya después de medianoche, se trataba a la Purísima con toda confianza, pues dejándose de bailecitos sosos y ceremoniosos, entraba la voluptuosa zamacueca con mucho de arpa y cajón. Y el altar de Purísima duraba tres noches, que eran tres noches de jalé. Ricardo Palma. Particularmente en Lima, las fiestas de Navidad prácticamente comenzaban el 8 de diciembre, con la celebración de la Virgen de la Inmaculada, la gran fiesta en honor a la Virgen, y al día siguiente comenzaban las celebraciones de Navidad a organizarse. Es muy importante la disposición anímica para las celebraciones de Navidad, sobre todo la parafernalia litúrgica, religiosa, el calendario, la misa del gallo, la catedral de Lima, que era la catedral metropolitana, la más importante, y luego arreglar el interior de las iglesias. El poeta y escritor José Galvez Barrenechea también nos cuenta acerca de la Purísima. Todo el mes de diciembre y parte del mes de enero eran de fiesta en Lima. El 7 comenzaban las ceremonias en homenaje a la Purísima Concepción. El 13, Día de Santa Lucía, se sembraban los triguitos, indispensables en todo nacimiento. El 15 se celebraba la, se rezaba la misa de Aguinaldo. Que se distinguía por ser muy animada y bulliciosa. Como decía Palma, lo religioso y sagrado no excluía lo mundanal y profano. Y luego venían pues los tres días gruesos de la Navidad, el 24, el 25 el Día Central, y el 26 que continuaban las celebraciones. De esta manera, llegaba la noche del 24 de diciembre, día en que se celebraba la famosa Misa de Gallo, ceremonia litúrgica en vísperas de la Navidad. Sin embargo, antes de la misa, los limeños y limeñas salían a las calles, visitaban las iglesias, que se encontraban muy bien decoradas para la ocasión. Luego, paseaban por la Plaza Mayor, que lucía abarrotada de vendedores de comida y regalos para los niños. Ricardo Palma, nuestro gran tradicionalista, cuenta que desde la tarde del 24 de diciembre se instalaban en la Plaza de Armas de Lima, mesas donde se vendían flores, refrescos, comida, pastas, licores. Más tarde, la gente acudía a los templos para asistir a la Misa de Gallo. La Misa de Gallo era, y sigue siendo, la liturgia más importante de la Nochebuena. Para esas fechas, los templos decoraban sus fachadas, con arreglos incluso importados, y las beatas y las cofradías organizaban veladas. Una de las misas más famosas era la que se hacía aquí, en la Iglesia de la Merced, en la cuadra 6 del actual Girón de la Unión. Esta festividad a la cual asistía toda la población de Lima, sobre todo a las iglesias de la Merced, San Agustín y San Pedro, que eran las más concluidas en esa noche. La celebración comenzaba a las 12 de la noche, a diferencia que ahora es antes de las 12 de la noche. Y de ahí la gente se desplazaba hacia la Plaza de Armas para asistir a estos festivales de comida y de juguetes. Y también lo que es el baile, la betreta, había lo que se llama música en las plazuelas. La gente salía de la misa de Gallo y regresaba a la Plaza de Armas de Lima para continuar con las celebraciones. Cuando Lima tuvo alumbrado a gas durante el gobierno de Ramón Castilla y luego alumbrado eléctrico cerca al año 1888, la vida cotidiana en la ciudad cambió y por supuesto también la manera como se celebraba la Navidad. Lima comenzaba a modernizarse poco a poco, pero en esa modernización también iba perdiendo su encanto pueblerino. Como vemos, la Plaza Mayor o Plaza de Armas de Lima era el epicentro de las celebraciones navideñas. Frente al Palacio de Gobierno, al municipio y a la imponente catedral, la población de Lima, ricos y pobres, se agolpaba para disfrutar de una verdadera fiesta gastronómica. En la ciudad de Lima, la Navidad se celebraba como lugar central en la Plaza de Armas, o mejor dicho, Plaza Mayor. En ese lugar, la Navidad se celebraba colocando una pequeña feria navideña. Una feria navideña que se colocaban mesas donde se vendían productos, juguetes, regalos, comida. Era un festival gastronómico en realidad. Lima tuvo dos festivales gastronómicos, que uno fue en Amancaes y el otro fue en la Plaza de Armas, lo más importante en el siglo XIX. El Belenismo, es decir, la construcción de Belenes, también llamados nacimientos, pesebres, portales o pasitos, es la representación plástica del nacimiento de Jesucristo. Se acostumbra armarlos y exponerlos durante las fiestas de Navidad en casas, iglesias, colegios, comercios, en fin. La construcción y exhibición de Belenes forma parte de la liturgia navideña en muchos lugares del mundo. En Lima, el nacimiento más famoso era el que se exhibía en el convento de los padres Betelmitas o Barbones. Era famoso por la abundancia de muñecos automáticos y por los villancicos con que se festejaba al niño Jesús. Es bien conocido porque en realidad los Betelmitas son una orden religiosa que llega al Perú y que ellos difunden el uso de los nacimientos o los Belenes. Porque antes de eso los nacimientos se hacían más que todo en las iglesias. No había esa costumbre tan difundida de tenerlos en casa. No había esa costumbre tan difundida de mantenerse en sus